Ay, torito, ay, torito guapo, tiene botines y no va descalzo. Una hembra que no lo camelaba, se dejó babetar bajo una antina y después se negó a la parada, cuando quiso escapar ya estaba encima. Pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoquen. Este toro bonito ya nació pa' cementar, las vaquitas los tíos y bien no lo dejan descansar. Y además de bravura, tiene cinta de don guapo. Pasa, torito, ay, torito guapo, tiene botines y no va descalzo. Pasa, torito, ay, torito guapo.